Hay un vídeo que ha subido Willas Televisión, que para los que no lo sepáis es una televisión de Perú, bueno, que se emite un programa que en concreto se llama Amor y Fuego, donde ha llegado también el escándalo de Leticia y Jaime del Burgo. Ya he estado hablando con Nadia, que es alguien de producción, evidentemente hablé ayer con ella, le pedí permiso para subir el vídeo, para que no vaya a haber problemas y bueno, vais a ver la que hay en Perú, que por cierto a Nadia desde aquí le mando un beso muy fuerte, vais a ver en Perú la que hay montada también con el tema de Jaime del Burgo y Leticia, porque han hecho un programa, evidentemente, refiriéndose a este tema, por cierto, donde hay una persona que habla ahí en este programa que os voy a enseñar ahora, que es la persona que veis abajo a la derecha de la imagen, y pues bueno, pues esta persona la verdad que habla cosas que son muy interesantes. Os voy a dejar con el vídeo, de verdad, verlo, porque está muy, muy interesante, y la verdad que merece la pena, porque vais a ver ahí todas las cosas que se dicen, que la verdad que para mi punto de vista son de bastante lógica, bastante coherentes, y, pues bueno, el escándalo de Felipe, Leticia, Jaime del Burgo, pues bueno, pues cruza las fronteras. Ahora, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis, y bueno, verlo hasta el final porque no tiene ningún tipo de desperdicio, de verdad os lo digo, de verdad, vais a alucinar, está guapísimo. Jordi, bienvenido, gracias por estar ahí, qué bueno volver a verte. Hola Jordi, buenas tardes. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? Encantado de estar con vosotros. Una foto así ha sido ese detonante, ¿de dónde salió esa información? Bueno, esta información... Hace unos días, Jaime del Burgo ya sacó la patita en el libro de Jaime Peñafiel, Jaime Peñafiel es un periodista experto en Casa Real, que no tiene muy buena relación con Leticia, y Jaime del Burgo ya sacó la patita. Y este fin de semana detonó la bomba, la bomba, bueno, pues nos sorprendió a todos, esa foto de la pasmina tuvo 12 millones de impresiones, imaginaos, y la sorpresa mayúscula, sorpresa y no sorpresa, a ver, los medios de comunicación en España han censurado el tema, que los espais. ¿Por qué? ¿Por qué es la reina? Bueno, sí, sí, Gigi, porque la Casa Real de toda la vida, los escándalos siempre los han intentado tapar, lo de Corina, nunca se ha podido hablar con esa libertad, ¿no? Y este tema, que yo creo que sí que se podría haber tratado con cierta libertad, porque no es el rey emérito, es Felipe, que bueno, que no es su padre, que creo que se podría haber tratado con un poquito más de libertad, no lo han permitido, está censurado, se habla en las redes, en webs, algún periódico se hace eco, pero de manera muy por encima, y a ver, yo a este tipo le conozco muy bien, porque hice las primeras fotos con Telma Ortiz, la hermana de la reina Leticia, yo he estado de mi viaje detrás de este tipo bastantes veces, incluso acabé en comisaría una vez con él, porque es un tipo agresivo, es un tipo peculiar, es un tipo que tiene mucho poder, su padre fue presidente de la Comunidad Autónoma de la Barra, y os explico para que Perú entienda lo que está sucediendo en España. El Partido Socialista Obrero Español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido investido recientemente, hace escasos días, con el apoyo de partidos que están prófugos de la justicia, independentistas en Cataluña que están prófugos, con el apoyo de los vascos, que es un partido que está vinculado a un grupo terrorista, el grupo terrorista ETA, y ha conseguido entrar en el gobierno, salir reelegido presidente con el voto de estos socios, que como os digo, esto ha sido un tema de escándalo nacional en España con manifestaciones. Le va a meter una patada en el trasero, después vas a ver. ¿Qué es lo que se dice, Gigi? Que como el rey, Felipe, no ha actuado como rey impidiendo esa investidura, porque esa amnistía que él ha solicitado con estos grupos que deberían estar ilegalizados, se dice que han utilizado a Jaime del Burgo para desprestigiar a la corona. Se cree que hay una maniobra por detrás, vinculada a la extrema derecha en España, que utiliza a Jaime del Burgo para desprestigiar al rey Felipe por haber dejado que se invista a Pedro Sánchez. A mí esto me parece una locura, me parece que es una salvajada lo que ha hecho Jaime del Burgo, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Jaime del Burgo ya han entrado en su casa a desvalizarle la casa en busca de pruebas, lo que pasa que el tipo, como os digo, es un tipo rápido y esas pruebas las tiene escondidas en un banco en Suiza, pero lo que se viene es gordo, porque ya lo veis, en Perú un escándalo, en Australia, en Reino Unido, o sea, la prensa internacional se está haciendo eco y yo creo que esto va para largo. Pero según tú, ¿es verdad que ella en algún momento tuvo algún tipo de relación con su excuñado? ¿Hay esa posibilidad? Sí, no, no. Sí, sí, Gigi. Tuvieron una amistad muy bonita, la reina Leticia y Jaime del Burgo, es la reina Leticia quien le presenta a su hermana Jaime del Burgo, recordemos a la gente, a los telespectadores en Perú, que la relación según Jaime del Burgo nace en el año 2000 entre la reina Leticia y Jaime del Burgo O sea, antes de que se case con el rey. Antes de que se case con el rey. Y le presentó a la hermana. Exacto. Exacto. O sea, según Jaime del Burgo, esto nace en el año 2000 en Venecia, que se enamoran. Cuando Jaime del Burgo va a pedirle matrimonio, Leticia le dice, lo siento, pero no puedo avanzar contigo, porque he conocido al que va a ser el hombre de mi vida, que es el príncipe Felipe. Y te presento a mi hermana. Según del Burgo... ¿Te seguimos con el hermano o qué? ¿Qué cosa más extraña? No, pero espera, espera, lo estoy explicando cronológicamente según lo que explica este señor en el libro. Sí. Bien, esos encuentros se producen en 2010 y 2011, según del Burgo, esos encuentros íntimos, incluso en el palacio de la Tartuela, estando ya casada la reina Leticia. Y en el año 2011 le dice, no podemos vernos más. Y en el año 2012... ¿En el propio palacio? O sea, ¿en los ojos del rey le ponen los cuernos? No creo. Eso es lo que dice del Burgo. ¡Guau! Bueno, más seguro hay que citarlo en la Plaza Mayor. No, pero ahí en la cara del rey, o sea, en su cara con todos los que venden. A mí, si me pides mi opinión, me parece que es todo un poco extravagante. Yo opino igual que tú. Sí. Considero que la reina Leticia no se la va a jugar. Y menos, o sea, menos en el baño del palacio de la Tartuela. No lo creo.